Gafas negras pa' que no se vea la nota Viendo como to' lo oscuro aquí rebota La disco oscura me siento que estamos en gota Si tiene novio esta noche ya lo bota, yeah Vamos a ver como resolvemos De ese cuerpo estoy pegado como bueno Pero tranqui, tranquila, aquí estamos melo La di cola cerrando, fumando y bellaqueando Es que la baby vinieron a perrear Y les que trajeron gato que lo suelten un rato Tranquilos que es para un perreo, nada más Entramos a la disco normal Sabes que la va a romper sin entrar Hasta dormido no pa' refacturar, yeah Ese culito cualquiera pone a orar, hey Pero en la mía, va la mía Ese cuerpito lo está en la aldea A tu terrazo, hablo mareas En ti confío, como un mesías, si quieres te compro guaro Tos mil carros de nenaro, las cuentas van con un descaro La baby quiere, quiere tocaro A veces me busca y yo no le paro Ayer borramos cassette, 12 baby en el jet Tengo videitos que subiste al internet Terminamos gay y formamos un girl Siempre te busco, avisa cuando estés Tranquila, no me molesta si se besa con la amiga El party lo seguimos hasta el otro día Aquí adentro me quedo con la bandida La disco la cerramos, fumando y bellaqueando Es que la baby viniera una perra Y las que trajeron gato que lo suelta en un rato Tranquilos que es para un perreo no más Lo doy con el palo, como a la exifido te voy a dar A ese culo le voy a colaborar La baby es gancher, también le gusta frontear Y a la casa ya no va a quedarse No, no, esto no es pa' enamorarse De ti no creo que me canse Los tiraninos tienen chance Ese culo es mío, parce Tranquila, no me molesta si se besa con la amiga El party lo seguimos hasta el otro día Aquí adentro me quedo con la bandea Perreando 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 Mami, yo llegué Sonríe Sonríe